La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. En el 2012, el británico John Gordon y el japonés Chini Ayamanaka recibieron el premio Nobel de Medicina por ser pioneros en el campo de las células madre. Descubrieron cómo se pueden reprogramar estas células en células pluripotentes capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido. Una investigación que siguen varios científicos, uno de ellos el español Daniel Bachiller, que hace parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España y que desarrolla este tipo de células para tratar la fibrosis quística. Una enfermedad hereditaria en la que un gen no funciona bien. Es así como a partir de células de la piel de un paciente las transforman en células madre por medio de genes reprogramadores. Así se convierten en células pluripotentes inducidas a las que le es corregido el gen defectuoso que produce la fibrosis quística. La técnica de reparación genómica que usamos está basada en unas proteínas que se llaman TALENS. Estas proteínas nosotros hemos estado trabajando con ellas en laboratorios de hace bastantes años y las hemos mejorado. Estas proteínas tienen la posibilidad de actuar en la célula viva sobre un gen concreto de esa célula y modificarlo. Entonces eso es lo que hacemos. Las células que están vivas, que están en el cultivo, les añadimos estas proteínas que se dirigen exactamente al gen que nosotros hemos diseñado y lo modifican de manera que el gen ya empieza a funcionar, deja de estar inactivo como estaba hasta entonces. Con el virus del VIH también se utilizan estas herramientas moleculares para que un gen que funciona deje de hacerlo, ya que el virus entra a la célula por la proteína CCR5. Al eliminar la célula y la proteína el virus no entra a las células, técnicas que son el futuro de la medicina. Una buena noticia te cambia la vida. En Nueva EPS estamos a tu lado en los momentos más importantes. Conocemos tus fechas especiales y te acompañamos cuando más nos necesitas. Registra tu número de celular en las oficinas de atención al afiliado y recibe las buenas noticias que tenemos para ti. Gente cuidando gente.